Ok hermano, pues vamos a ver algo directamente en Mateo 19 antes de oración Vamos a ver unas palabras de Cristo poderosas, espirituales, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad Dice en el Evangelio de Juan Mis palabras son espíritu y verdad Y hermano, este es el Espíritu Santo que tú necesitas para poder experimentar unidad con Dios por medio de Yeshua El cual es Dios manifestado en carne y tú esto lo tienes muy muy claro, verdad Tú hermano, no haces diferencias entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Porque esto es herejía, esto es adulteración de la palabra, esto es ser apóstata Y jamás va a entrar, hermano, el amor de Dios en ti Si tú todavía crees en el supuesto amor del mundo o crees que en ti hay amor Y la palabra viene a decirnos que nosotros hablamos de muchas cosas De amor, de justicia, de piedad, de bondad, de justicia Pero nada de estas cosas en realidad hay en nuestras vidas, no las vivimos Solo, hermano, están en la boca Y hermano, todo esto es porque Y hoy lo vamos a ver en el Salmo 51 Hemos nacido en pecado Solo los hijos y las hijas de Dios pueden recibir esta revelación Pueden aceptar esta revelación Aceptar que nacimos en pecado, que nacimos en maldad Ok, usted ponga atención, socorro Para que se llene más del amor de Cristo No soy yo con mi discurso Vengo nada más con ustedes a leer la Biblia A orar y a crecer Y a amarnos unos a otros Porque el que dice que conoce a Dios y no ama al hermano No es cierto que conoce a Dios Es primera de Juan, es tu escrito Vamos a ver estas palabras en Mateo Sobre el divorcio Pero vamos a verlo, hermano En su profundidad O en toda la profundidad A la que por gracia somos capaces de llegar ¿Qué nos quiere decir Cristo con esto del divorcio? Porque no es únicamente Unas palabras acerca del matrimonio Entre un hombre y una mujer Y pues la posibilidad del divorcio Sino que el divorcio que aquí se nos habla Es el divorcio que la Iglesia de Dios O sea, tú y yo Tenemos que hacer con la carne y con el mundo Carne y mundo ¿Por qué? Porque carne y mundo están controlados ¿Por quién? Por Satanás Esta es otra de la Otra parte de la revelación que has recibido De que el diablo sí existe Que no es ningún cuento Ningún mito Ninguna fábula Y que, hermano, tan existe Que este mundo, hermano Habla de sus obras Aunque la mano de Dios Y la presencia divina Siempre ha estado en su creación A pesar de que ella cayó en pecado Pues siempre Dios se ha manifestado en el mundo Y este mundo es regido El divorcio es con el mundo Es con la carne Pero es muy peculiar este divorcio Porque no se trata de irse a la montaña Y olvidarse del mundo Y ser un abortivo Sino de, hermano, pues siempre lo mismo Empezar a morir a la carne Empezar a hacer las obras de Dios Empezar a permitir A Dios Que Él haga sus obras en nosotros No las va a hacer Si estamos haciendo las nuestras Y queremos seguirlas haciendo Mas si tú Ya no quieres hacer tus obras Porque ya comprendiste Que tus obras te encadenan Te esclavizan Y, hermano, te hacen muy infeliz Al final del día Entonces estás en muy buena posición Para aclamar a Dios Y pedirle Que te ayude Porque tú has pedido ayuda Y yo también En el mundo Desde niños A nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros amigos Al dinero Al trabajo Buscando ayuda Con psicoanalistas Con psicólogos Y no hemos encontrado Todavía Algunos Los que están con Cristo Viviendo con Cristo Es decir Viviendo en amor Porque Cristo es amor Este es el Cristo Que yo te presento El Cristo de amor Que murió por ti Y por mí Y que ese acto De morir por ti Y por mí Significa Y significó El perdón De nuestros pecados Es decir Somos libres De toda culpa No niegues Tus culpas No digas Como los cínicos Porque lo éramos Que no teníamos culpas Todos venimos Del cinismo En una u otra manera Cinismo es negar La verdad Cinismo es Autojustificarse Y entendiendo Entonces Que el divorcio Que Cristo nos pide Que hagamos Es el del divorcio De la carne Y del mundo Veamos entonces Que nos dice La palabra Mateo 19 Del 1 al 12 Aconteció Que cuando Yeshua ¿Quién es este Yeshua? El Cordero de Dios ¿Verdad? Ok Dios hecho carne Es el Hijo Unigénito Es el Creador Del Cielo Y de la Tierra Es el Padre Tuyo Es la Madre Tuya Es tu hermano Es tu hermana Es tu amigo ¿Quieres un amigo verdadero? Es también tu familia Porque es Padre de muchos Y de muchas A los que tú debes amar Cristo te va a enseñar a amar Porque para eso Hemos venido al mundo No venimos a trabajar Y a fornicar Venimos a aprender a amar Pero no habrá nada de esto Si primero no nos arrepentimos Porque el reino de los cielos Es para los arrepentidos ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Pues de nuestros pecados De nuestras maldades cometidas De nuestras fornicaciones Robos, hurtos Autojustificaciones Juicios que hicimos a los demás Ya te he dicho que para Dios Hermano La justicia es Pues hermano Él es la justicia En el mundo se habla de justicia Pero hermano No hay tal cosa Abre los ojos Y date cuenta En qué mundo vives Consulta la historia Para que veas Hermano Cómo ha sido la historia Una repetición de lo mismo Guerras Hambres Explotación humana Crueldad hacia los animales Supersticiones Religiones Vamos a ver el divorcio Hermano Del que nos habla Cristo Aconteció que cuando Yeshua Terminó estas palabras Se alejó de Galilea Y fue a las regiones de Judea Al otro lado del Jordán A predicar hermano A padecer persecución A padecer burla y mofa Pero hermano Él estaba siempre gozoso Él estaba siempre con el Padre Porque el Hijo Obedeció al Padre Y esto es relevante Para ti y para mí Porque la soledad Es otro demonio Que ataca a todos los seres humanos Y por soledad Hemos ido a acostarnos O mejor dicho A fornicar O hemos ido a trabajar Como locos Para ver si el trabajo Nos quita la soledad O hemos buscado amigos Que al final de cuentas No eran tan amigos Porque ni tampoco nosotros Éramos amigos Porque no somos amigos Amigo es una palabra muy grande Pero no nos desviemos Fue a las regiones de Judea Al otro lado del Jordán Y le siguieron grandes multitudes Como hoy siguen a Cristo Grandes multitudes Pero eso no quiere decir Que esas grandes multitudes Todas le obedezcan Porque tú y yo sabemos Que hay dos simientes Que hay una iglesia apóstata Una iglesia que no ha puesto Hermano Su fundamento No es la roca No está sobre la roca Ellos hermano Parten de sus propias doctrinas Y agarran Pues la palabra para Hermano Hacer daño Hermano Y ahí lo sanó Quiero preguntarte Si ya estás sanado A lo mejor vas a pensar Que no estabas enfermo Déjame decirte Que nacimos enfermos La enfermedad Se llama pecado Esa es la verdadera Enfermedad Hermana Es la enfermedad Del alma Y también del cuerpo Cristo te quiere sanar Es por fe Y ya sabes que no es Que te va a sanar Para que sigas pecando Te va a sanar Para que le seas instrumento Para que le seas servidor Y servidora Y tú tengas Hoy Todas las promesas De Cristo Cumpliéndose En tu vida Plenamente Como la renovación diaria Como hermano La unidad con Cristo Has experimentado El poder ya De tener unidad Con Dios Y de ya no ser Un ser fragmentado Y dividido Una legión de yoes Que se contradicen Unos a otros Ya no Ahora eres uno Con Cristo Pero también eres uno Con la iglesia De Cristo ¿Verdad? Ya te he dicho Cristo no es nada más Tu Dios O el mío Es también Hermano El Padre De otros A esos otros Y otras Hay que amarlos ¿Cómo? Perdonándonos Unos a otros ¿Cómo? Exhortándonos Unos a otros Animándonos Unos a otros Glorificando Al Padre Juntos Unánimes Para que el poder De Dios Del Espíritu Santo Se manifieste En su iglesia De la cual Tú eres parte Porque la iglesia De Dios Está compuesta De seres humanos De templos vivientes De templos De carne y hueso Pero hermano El templo Está sucio Está enfermo Arruinado El altar ¿Te acuerdas? El de Elías Cristo quiere Entrar al templo No al de Jerusalén Al tuyo A ti Para limpiarte Sanarte Y poder Hacer De ese templo De ti Morada De su espíritu Quiere entrar En ti Entonces Vinieron a él Los fariseos Tentándole ¿Quién nos tienta? Así es hermano El pecado El diablo Las vanidades De este mundo Son tentadoras Pero tienes Pero tienes el arma Para destruir Cualquier tentación El Espíritu Santo Porque Habéis vencido Si vives venciendo Si vives Venciendo Si vives En victoria Y diciéndole ¿Es lícito Al hombre Repudiar A su mujer Por cualquier cosa? No voy a atender Ahorita El aspecto Terrenal De esta enseñanza De hombre y mujer Sabemos que Hermano Solo por causa De fornicación Y esto no era así Al principio Sino que Me quiero ocupar Del aspecto espiritual ¿A quién tenemos Que repudiar? ¿Cuál es esa mujer Que tenemos que repudiar? La criatura vieja El mundo También Por sus doctrinas Por sus tradiciones Y costumbres Porque es un sistema Diabólico Él respondiendo Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio Es el mismo ¿Verdad? Varón y hembra Los hizo Y dijo Por esto el hombre Dejará padre y madre Y lo confirma A Génesis 12 El creyente Abraham Dejó padre y madre Y familia Y tradiciones Para que Pudiera llegar a ser Morada Este hombre Del espíritu Porque estaba Hermano Sin Dios Pero buscaba A Dios Y condenaba La idolatría Que había aprendido En su casa Y cuando llegó El tiempo 75 años Porque a esa edad Fue llamado Y nosotros También fuimos Llamados De muchos años Después de haber Pecado mucho Y se unirá A su mujer ¿A quién Nos tenemos que unir? ¿Cuál es esa mujer? La iglesia El cuerpo de Cristo Si estás con la iglesia Si estás unido Al cuerpo de Cristo Es porque Estás con Cristo Cristo es su iglesia Cristo es una iglesia Un templo Cristo es un templo ¿Quieres ser parte De ese templo? Tienes que dejarte Limpiar Recibelo Por fe Esta limpieza Y sanidad Llega por fe Y esa fe Te va a dar obediencia Porque viene de lo alto Ambas cosas Fe y obediencia Todo lo bueno Procede de lo alto Y se unirá A su mujer Se unirá A Cristo Y a su iglesia Y las dos Serán una sola carne Así que no son Ya más dos Sino una sola carne Ya no eres dos Ni tres Ni cuatro Ni veinte ¿Verdad? Ya eres una sola carne Con Cristo Y con su iglesia Un mismo espíritu Por lo tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre No lo separe El mundo No lo separe El pecado No dejes Que te separen De Cristo ¿Quién te quiere Separar de Cristo? El diablo ¿Cómo? Bueno hermano Ya lo dijo Por ahí la hermana A través de la envidia De la codicia De las posesiones De los celos Así es Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Y aquí hay revelación Él les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés Os permitió repudiar A vuestras mujeres Más al principio No fue así La revelación De que Adán Recibió A esta mujer Que fornicó Eva Así es Señor Germán Pero hermano En el tiempo De la ley Ya era Tan tremendo El pecado El pecado Porque para eso También vino La ley ¿Verdad? Sí Pues hermano Se Otorgó la posibilidad A través de la ley De Separación Entre hombre y mujer Por causa de Fornicación Pero en el principio No era así Y contigo No es así Ok hermano Porque tú estás lleno Del amor de Cristo Y tú sabes Perdonar 70 veces 7 Porque te perdonaron También a ti Mucho hermano Igual que a mí Pero si olvidamos Eso Fácil Vamos a caer Y yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Ya sabes A quien Tienes que repudiar Salvo por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Y está simplemente Diciendo lo mismo Que decía la ley De Moisés Le dijeron Sus discípulos Y aquí viene Una revelación Si es así La condición Del hombre Que es lo que Entendió Cristo le dice Solo por fornicación Hermano Todos somos Unos fornicarios Si es así La condición Del hombre Y de la mujer No conviene Casarse Vemos esta doctrina En primera De Corintios 7 Con el apóstol Pablo Dice las mismas Palabras Dios los quisiera Evitar Es preferible Que se queden Como fueron Llamados Estás soltero No trates De casarte Pero también Si te casas No pecas Pero los tales Tendrán aflicciones De la carne Y yo Las quisiera evitar No conviene Casarse Entonces aquí Viene una revelación Yo espero Que tú Entiendas esto De los eunucos O castrados Porque es de lo que Se trata De ser eunucos Para Dios Castrados Para Dios Pero Vamos a entender Entonces Él les dijo No todos son capaces De recibir esto Ve la misma doctrina Que habló Pablo En primera De Corintios 7 No todo el mundo Tiene este don Sí ¿Entonces fueron los castros Sagrada la Dios? No No dice eso Toda la iglesia Es un eunuco Es una eunuca La iglesia Porque hermano No fornica Que era un eunuco Un castrado Que era puesto En ocasiones Como servidores De reyes Hermano Para protección De sus mujeres Eran castrados No podían tener Relaciones Sexuales Es un don de Dios Pero yo digo Una cosa hermano Bueno aquí está Cristo Él dice No todos son capaces De recibir esto Pero la iglesia Sí Porque hermano Esto no quiere decir Que no te puedas Casar Sí te puedes casar Con ese recordatorio Que te va a traer Muchas aflicciones Y que no vas a tener Además Pues la disponibilidad O disposición Que tiene un soltero Para agradar Al Señor No todos son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes es dado Pues hay eunucos Que nacieron así Del vientre de su madre Gentes que nacieron Hermano Pues impotentes O infértiles No pueden casarse Porque no son fecundos ¿Cuál es el propósito De casarse? La fecundación La fecundación hermano No casarse Para estar fornicando Si para eso Quieres casarte Para fornicar Pues no hermano Esto hermano Ha sido también Confundido Esta mención Que solamente hace Cristo aquí En Mateo 19 Sobre los que nacieron Así el vientre De su madre Diciendo que Esto Habla de la homosexualidad No hermano Esto no habla De la homosexualidad Y muchos confunden Y han querido Y han querido sostener Pues en base a estas palabras De que hay algunos Que nacieron así El vientre de su madre Para justificar la homosexualidad Como algo congénito Cristo no está diciendo esto Ni nosotros creemos Ni nosotros creemos que esto Sea algo congénito Pero si hermano Es cierto que la criatura vieja Es fornicaria Y es bisexual Así es hermano Porque en el principio Los hizo varón y hembra Y hay un femenino Y un masculino Dentro de ti Pero tú naciste Hombre o mujer Bueno pues así permaneces ¿Verdad hermano? Hermano que no decía Francisco de así Ok No sé que decía Francisco de así Sus florecillas Así es hermano Y hay eunucos Que son hechos eunucos Por los hombres Los castran los hombres Para servidores Para servidores O por crueldad también O para ser famoso Y cantar Como los castratis Ok Hermano Y hay eunucos Que así mismo Se hicieron eunucos Por causa del reino De los cielos Esa es mi pregunta ¿Tú quieres hacerte eunuco Aunque no es por obra propia Sino por gracia Para que pueda servir a Dios? El que sea capaz De recibir esto Es que lo reciba Si tú quieres Lo puedes recibir Si tú quieres Ok Vamos a dar gracias hermano Entonces ya sabes De que nos tenemos Que divorciar De quien A quien tenemos Que repudiar Que tenemos que ser Una sola carne Con Cristo Y su iglesia Su cuerpo Con los hermanos Y también Tienes la invitación A recibir el don ¿Verdad? Para que no te sigas Para que no te sigas quemando Que tú viniste al mundo Que servirte de aquí en adelante Señor Que servirte Señor Es maravilloso Yeshua Por cuanto Señor Tú eres amor Tú eres justicia Tú eres bondad Tú eres verdadera compañía En ti encontramos Toda la consolación Que Señor Buscábamos en el mundo Vanamente Y no encontrábamos Por cuanto este mundo Señor Es muerte Señor Es miseria Padre Por la lamentable condición En la que está Aunque todo bajo tu permisión Y todo obediente Señor O obediente Señor A tu propósito Señor Yeshua Gracias Maestro Te damos gracias Yeshua Porque bendito Dios Nos reúnes Y queremos simplemente Darte las gracias Señor Pidiéndote que nos sigas Señor Pues dando Señor Esta disciplina Porque verdaderamente Señor Necesitamos de tu corrección Porque hay un hombre viejo Tremendamente Señor Torcido Malvado Contrario a tu palabra Que busca Las cosas de este mundo Las vanidades De este mundo Y bendito Dios No podemos sin ti No podemos Señor Con este monstruo interior No podemos Señor Con la fornicación No podemos por nosotros mismos Con el alcoholismo No podemos Dejar de juzgarnos unos a otros Ni de mentir Señor Sin ti Ten compasión Más y más Extiende tus misericordias Sobre tu pueblo Yeshua Para que Señor Nos llenemos de tu temor Señor Que es Señor Vida para los poseedores Señor Tu temor Yeshua Es vida Porque Señor Solo con temor Nos apartamos del mal Abominando el mal Señor Yeshua Adonai Gracias pedimos Señor Por aquellos y aquellas Que están todavía Dominados Señor Por el maligno Señor Viviendo en pecado Viviendo Señor Pues Señor Erróneamente Maestro Señor Pedimos por ellos Y ellas Y Jesús Lo pedimos en tu nombre Señor Que redargullas esta tarde De justicia Juicio y pecado A quienes quieran Señor Pues ser libres Maestro Pero no libres Para hacer su voluntad Porque el que está Libre Señor Pues Señor Se ha liberado Justamente entre otras cosas De su voluntad Señor Haciéndola morir Cada día Por cuanto la voluntad nuestra Señor Es mala Señor Y lo sabemos Porque Señor Tú nos lo dijiste Esto no nos lo dijo Señor Ningún ser humano Ningún psicoanalista Ningún doctor Ninguna fórmula mágica Solo tú Espíritu Santo Con tu paciencia Nos has venido Demostrando y redargullendo Cada vez más Señor Realmente de nuestra Debilidad y maldad Señor Pero por encima de esto De tu amor Jesús Tu justicia Señor Hecha y realizada En la cruz Y no solamente en la cruz Sino cada día Señor Tú estás dando Señor A cada uno según sus obras Pero ya también Señor Aquí por tu gracia Todos lo sabemos Señor Que bendito Salvador Pues nuestras obras son malas Y que si seguimos haciendo Nuestras obras malas Pues Señor Tu justicia Señor Se sigue de oficio maestro Y nadie puede Señor Detenerla Más que el arrepentimiento Bendito Dios Que es lo que pedimos Ayúdanos con el Salmo 51 Con Ezequiel Y esas secciones Señor Fuertes de profecías Señor De juicios a las naciones Ayúdanos también Yeshua con Pablo Y maestro Gracias Señor Que los hermanos Señor Se llenen de ti Te conozcan Y empiecen a vivir Para ti Eso es lo que yo pido En el nombre de Yeshua A Jesucristo El Mesías de Israel Por el Espíritu Santo Gracias Señor Amén 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 hermanos Amén 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 Gracias.